¡Hola gente! ¿Qué tal? Javier De León otra vez aquí con todos ustedes. Por fin les traigo la segunda parte del FIFA 13 jugando con suscriptores. En esta vez pues jugando con el amigo TJ34. Y estábamos ahí Juangetti y yo preparándonos en este partido que nos quedaba. Nosotros ya salíamos con el Tottenham y ellos con el Atlético de Madrid. Y bueno aquí empezaba la cosa bastante complicada atacando. Y en la primera prácticamente la primera jugada gol de Falcao en minuto 12. Bastante complicado todo la verdad. No dábamos una derecha. La táctica no era la nuestra y se notaba en las acciones de ataque de TJ34. Intentábamos hacer algún arreón por banda con Lennon. Hay centros y demás pero Courtois siempre nos deshacía. Tuvimos que cambiar de táctica. Pasar a nuestro más conocido y famoso falso 9. 1-4-3-3 con falso 9. Y bueno empezamos ya a dar síntomas de ataque. Aquí primer rechace y Holbit en una acción de Pundonor marca y hace el 1-1. Minuto 50. Estaba la cosa bastante igualadita. La verdad es que costó, costó. Y para no ser menos Falcao casi la empalma desde ahí. O sea escorado completamente y casi tiene la suerte de meterla. Vamos, vamos. Tiki-taka, tiki-taka. Empezábamos a hacer nuestro juego de toque, 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 toque. De aquí para allá, de allá para acá. Mira donde tengo la pelotita. Bueno, cámara rápida parece mucho mejor, no te creas. Y aquí en otra jugada de Pundonor. Gartbeil entrando como un cuchillo por el centro. Hace el 1-2. Era una cosa magnífica, increíble. Fantástica. Rekete plástica. Siempre me gusta inventarme palabras. Seguíamos atacando pero aquí Courtois en una de sus magníficas paradas. Hace un Courtois Rules. Teníamos corner donde no llegamos a concretar. Pero el amigo TJ34 no se dormía. Intentaba atacar, atacar y atacar. Por suerte para nosotros no tuvo mucho peligro para Joris. El partido acabó con 2-1 para nosotros. El segundo partido con los suscriptores nos tocaba contra Legorius98. Más conocido como Legolas. El arquero magnífico. Legolas le llamamos a nosotros porque nos apetece. Ya está. No hay más. No hay más. No hay más. El partido estaba guay porque era el Club Bruja. Me encanta el fútbol Berka. Más a mí que a Juanjete. Contra el Real Madrid. Y el partido empezaba así un poco trompicado. Trompicado. Corte. Gran jugada por la banda concentro. Que por los pelos no marca chiste. Y como siempre comento. Salida es fail. Aunque no se lo crean, tengo que decir que eso no era un tiro. Que era un saque medio raro. Una cosa rarísima. Fue como una especie de centro. Bueno, la cosa continuaba con el Madrid cada vez acercándose más. Ahí falló por los pelos Othiel. El búho Othiel. Y Cristiano pues haciendo de la suya. Y aquí empezaba lo que nos gusta. Toque, toque, toque. Hasta que hoy día Othoie. Othoie. Así que te enfoca. Tiraba y por los pelos sacaba casi a Cristiano. Haciendo de la suya. Se iba por la banda. Por aquí no, por allí. Por aquí no, por allí. Y Callejón intentaba marcar pero no lo podía. Seguida de nuestra jugada por banda. Tiro, rechace y tiro y rechace. Othiel, Othiel no, Cristiano. Casi marca a Kujovic. Kujovic. Y nosotros, como no, al toque rápido. A la contra ahí le enseñé para... Vaca, vaca. Y la vaselina esta vez no salió. No puede salir siempre. Y la cosa acababa con 1-0 al descanso. Pero en el segundo tiempo la cosa se iba a animar. ¿Por qué? Casi, casi, casi Cristiano Ronaldo marca por los pelos. Nuestro portero lo evitó. Y aquí, nuevamente, falla Cristiano Ronaldo. O sea, nos estábamos librando de una buena castaña. Y aquí volvía el toque, 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 toque. Balón largo para Chité que lo único que hace es correr. Pasa y... Increíblemente lo que antes metió, ahora lo falla Vaca. Y volvía a Chité con un manejado por Juan Gete que casi la coloca por la escuadra. En un momento dado, el minuto 90, pues viene Cristiano y marca. Y claro, se te cae el mundo arriba porque dices tú, minuto 90, pero en una jugada ensayada. Os dino Foy, eh. Paso el balón. Os dino Foy, regeo a Juanjo. Y gol, 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 gol. Y ahora toca un resumen chupere y flau. Y ahora toca un beso. Xgu, si, si, si. Y aquí volvía el estilo섯, de uno ch berslag. Y si七o, peinyszler. Y ahora toca un cero, estoy tan accommodation. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!